A todos, el día de hoy les traigo una nueva información de una noticia de última hora que se acaba de dar en lo que es Star Plus y es que la carrera de París-Niza de ciclismo, para aquellos que son fanáticos de ciclismo se podrá ver por Star Plus totalmente en vivo todas las carreras que se van a dar a partir del día de mañana 6 hasta el 13 de marzo del 2022, todas las carreras, todo, absolutamente todo va a estar por la plataforma Star Plus bien, para poder encontrar la carrera nos vamos a la sección de ESPN y entonces nos vamos aquí a donde están los deportes y buscamos la sección de ciclismo y como podrán ver, de una vez les va a aparecer todo acerca de París-Niza, todas las carreras como podrán ver, aquí está la de 6, la de 7, la del 8, la del 9, la del 10, 11, 12 y la última que es la etapa número 8, la del 13, que van a ser a las 9 y 10 de la mañana recordar que también lo van a dar en todos los países de Latinoamérica lo que es Sudamérica también, Centroamérica, México, todo eso va a estar por Star Plus las carreras son sumamente temprano, la de mañana comienza a las 9 y 10, 8 y 15 y varía así su hora pero en Panamá por lo menos es a esa hora temprano de la mañana también recordar que todo lo que es ciclismo desde el año pasado que salió en Star Plus tiene sus repeticiones, así que si en tal caso no pueden ver lo que son las primeras etapas ya sea porque está en el trabajo, etc. de igual manera aquí en la parte de acá de secciones de repeticiones podrán ver esa carrera repetida nuevamente bien, también para comentarles un poquito y hacernos el video tan corto quiero también mostrarles cuáles son los corredores que van a estar en esta carrera de París Niza 2022 bien, estamos aquí con el Team Bora voy a mencionar algunos de los que son más conocidos para el público y el que está aquí, Chashman, ese es el alemán ha sido el bicampeón, si se puede decir, del París Niza desde el 2020, 2021 fue ganador de esta competencia también está San Benet, el Irlandés y pues bueno, viendo los otros equipos que se pueden ver por acá está Kofidis, que bueno, acá Gerson Martin que están algunos de los conocidos Jumbo Visma, que también va a estar Roglic, que va a estar participando Roglic, Van Ayer, va a estar también ahí el otro equipo, Arkea, no va a estar aquí está Nairo Quintana, que también va a correr, el colombiano Nairo Quintana de ahí Ineos Ineos va a estar el colombiano también Daniel Martínez Adam Yates Amador, el Tico, también va a estar ahí en Astana en ninguno así muy conocido que digamos, por lo menos para mí en Bahrein vamos a ver quién está en Bahrein Colbrelli, que es el italiano que se puede conocer un poquito más y pues bueno, aquí alguno de los otros equipos de Aguae no va a estar Pogacar que bueno, dando la noticia de él hoy ganó una carrera que también fue en Francia también, que también estaba Carapaz estaba Julian Alaphilippe que sufrió una gran caída el día de hoy pero bueno, al parecer no estuvo nada así grave pero bueno, hoy fue una carrera también que fue de un solo día pero estuvo muy bien y estos son algunos de los curradores que van a estar en esta competencia de Paris Nisa 2022 para que sepan así que pues bueno esto sería todo por el video y nos vemos en la próxima hasta luego, chao